Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un segundo síntoma del comunismo, aunque se pongan bravos. Sí, les hablo de las declaraciones de la compañera ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre la propuesta de reforma laboral del gobierno del cambio. La compañera ministra dijo que... Por eso este gobierno ha dicho con claridad que la política de desarrollo va a ser la industrialización del país, nuevamente la ruralidad como motor de desarrollo, la asociatividad, la economía solidaria, popular, comunitaria, todo el trabajo de los créditos blandos, de apalancamiento financiero y además de esto de acompañamientos técnicos. Es decir, es una política integral. El que pretenda decir que una reforma laboral arregla estos problemas, perdónenme, pero está mintiendo. Uff, ya. El primer síntoma de la llegada del comunismo a un país es la escasez, que ya todos los colombianos la están sintiendo. Los que no me crean, vayan a una droguería a buscar medicinas para la hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros, a ver si las encuentran. El segundo síntoma de la llegada del sistema comunista es socavar al sector empresarial, afectar a la clase media e ir acabando paso a paso con la economía de mercado. Me explico. En primer lugar, es muy extraño que una ministra de trabajo diga que su reforma laboral no es para generar empleo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Destruirlo? ¿Devolvernos al pasado? ¿Todos a la ruralidad? Y si todo lo tienen tan claro en el gobierno del cambio y son tan efectivos, entonces, ¿cuáles son las medidas del gobierno para que se genere empleo formal? Porque resulta que cuando hay desempleo, pues hay más escasez. En segundo lugar, decir que no va a generar empleo en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo y promoviendo una reforma que va a aumentar los impuestos para los empresarios que generan empleo formal, pues va a generar más desempleo. ¿Qué parte no entienden? Más desempleo afecta a la clase media que está asfixiada por cuenta de la reforma tributaria de este gobierno. La inflación generada por este gobierno, el alto precio del dólar por cuenta de doña Irene Vélez de este gobierno y la subida del precio de la gasolina y la escasez, todo en este gobierno. ¿En qué país es que creen que viven los del cambio? Que dicen que nada de esto está ocurriendo. Recordemos el origen político de la compañera ministra Gloria Inés Ramírez, pues para que podamos entender la contundencia de la llegada de los síntomas del sistema comunista. No quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. ¿Cómo hace uno para pensar que este no es otro síntoma de la llegada del comunismo a Colombia cuando tenemos una ministra que fue activista comunista? Admiradora de Hugo Chávez, Evo Morales y los Castro de Cuba. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en su cuenta de Twitter. La ministra no logró salirse de la lógica sindical y en pleno año recesivo presentó al Congreso una reforma laboral que aumentará el desempleo y disparará la informalidad. No, qué pilera esa ministra. Esto dijo el senador de Cambio Radical, David Luna. La ministra de Trabajo aceptó que el objetivo de la reforma laboral no es generar empleo, pero tampoco es la formalización porque la desincentiva. Entonces, ¿a qué le está apostando el gobierno? Recuerde, ministra, que el interés general prima sobre el particular. Los miles de empresarios que pagan impuestos, generan empleo y le apuestan a la economía de Colombia se siguen preguntando todos los días cuánto tiempo más van a poder aguantar antes de llevarse su plata para otra parte o quebrarse. Mejor dicho, el sueño del sistema comunista, que no haya empresarios y que todo lo venda el Estado, como le gusta al chavismo de Venezuela, que tanto admira la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez. Compañera ministra Ramírez, las ideas de Chávez destruyeron la economía de Venezuela y obligaron a que más de 7 millones de venezolanos huyeran de su país porque se estaban muriendo del hambre. ¿Eso es lo que usted admira y quiere para Colombia? Señores del gobierno del cambio, el país viene de afrontar una crisis demoledora por cuenta de la pandemia y sobrevivió a pesar de ustedes. La gente estuvo encerrada en la casa un año, el sector productivo estuvo en gran parte detenido, la gente en pánico con la amenaza de la muerte en la puerta de la casa y en medio de este panorama, el cambio que estaba en campaña presidencial se inventó, dice que, un estallido social que exigía más empleo y que decía que todo estaba muy caro. ¿Y cuál fue el resultado de ese estallido social? Pues, el cambio. ¿Y qué trajo el cambio? Inflación, desempleo, escasez y decrecimiento. Así que, ¿cuál cambio? ¿Destruir a la clase media y a los empresarios? Así como en Cuba y en Venezuela. Yo disfruto también.